Muchas gracias. De acuerdo. Tony, ahora aún eres demasiado joven para entender esto, así que te lo he grabado en una película. Te he construido esto. Y algún día te darás cuenta de que representa muchísimo más que los inventos de la gente. Representa el trabajo de mi vida. Y ahora, esta es la clave del futuro. Yo estoy limitado por la tecnología de mi época. Pero algún día tú lo resolverás. Y cuando lo hagas, cambiarás el mundo. La que es y siempre será mi mayor creación. Eres tú. Nos vemos la próxima. Pues a la próxima. Chao. Gracias por ver el video.